Enardecidos, así estaban los voceros de las comunidades de Girón, por lo que consideran una traición por parte de los concejales que votaron a favor de suprimir los subsidios a los servicios públicos de los estratos menos favorecidos. Nos hicimos presentes acá en el Consejo de Girón por el proyecto 05, donde nos iban, bueno, aprobaron el proyecto de reducir los subsidios a los servicios públicos. Nos vemos afectados con el agua, aseo, alcantarillado y luz, estratos 1, 2 y 3, donde más de, bueno, el municipio tiene 200.000 habitantes, donde más de 190.000 habitantes nos vemos afectados por esto. Tristemente, 12 personas del municipio votaron a favor y solamente 5 votaron en contra, que quiero felicitar a estos 5 concejales que apoyan a la comunidad y que de verdad están respondiendo a las personas que los eligieron. La verdad es muy triste que el municipio de Girón le haya creído a una cantidad de concejales donde engañaron un pueblo. Se hicieron elegir, fue para beneficios propios, diría yo, presuntamente, porque la verdad, pues, el daño que le están haciendo al municipio es grande. Uno de los líderes comunales del sector de Nuevo Girón aprovechó la oportunidad para denunciar que los recibos de los servicios públicos llegan muy altos y la calidad de servicio es deficiente. Si ese 13 de marzo el avance no se da, pues tendremos que volver de nuevo a las vías al bloqueo. Ciudad de Nuevo Girón ya está preparado, ya está en el vertigo, ya se les dijo. No taparemos a Nuevo Girón, eso será sorpresa, no les vamos a decir dónde más vamos a tapar. Pero queremos que la administración nos mire bien, nos ponga el ojo a la lupa de Ciudad de Nuevo Girón. Queremos que el tanque del agua nos lo arregle, el colegio Mario Morales nos arregle la bomba, no queremos que los niños del colegio se queden sin estudio. Queremos que el agua, el subsidio que hoy aquí en el consejo de Girón se acabó de hundir. Hoy se hundió el subsidio porque nos lo bajaron. Tenemos que hacerlo, estamos peleando para que nos lo suban, hoy nos lo bajaron. Uno de los concejales de Girón intentó explicarle a los enardecidos líderes el porqué de la decisión. Sin embargo, cuando Oronoticias quiso contactarlo para conocer su versión sobre el polémico acuerdo, no dio la cara. ¡Gracias!